El Intendente Municipal de Encarnación señaló sobre los trabajos que se vienen realizando en materia de mejoras viales en los diferentes barrios, en este caso sobre la mejora de acceso a varios de ellos que forman parte de un plan de obras que espera una aprobación presupuestaria. Solamente estamos esperando que la Junta nos apruebe un presupuesto de saldo inicial de caja, una ampliación de royalties de 700 millones de guaraníes y con eso vamos a completar los 5 kilómetros de empedrado correspondiente a la segunda etapa de la conexión desde Ruta 1, Barrio Las Delicias, hasta Ruta 1, Sector Barrio 8 de Diciembre, Sector Arrabales, para que realmente esos empedrados ya se puedan iniciar. Tardarían, a más tardar, tres meses de ejecución, así que el tiempo que la Junta Municipal nos apruebe los presupuestos que hemos enviado para empedrados va a ser trascendente para que realmente el progreso pueda seguir llegando, sobre todo a estos lugares más alejados, en donde por primera vez vamos a completar un tramo de 5 kilómetros que cruza por el casco céntrico del Barrio Santo Domingo y la conexión vial para el transporte público por todos estos barrios. 8 de Diciembre, Itapazo, Asentamiento Libertad, Centro de Santo Domingo, Las Delicias y Ruta 1 nuevamente. Señaló que están a la espera de una aprobación por parte de la Junta Municipal, completando así 5 kilómetros de empedrados, correspondiente a una segunda etapa de un trabajo de conexión desde la Ruta 1, pasando por varios barrios.